bueno esta es la segunda parte de la limpieza que estamos realizando acá en la parte de abajo del jardín de los filodendros de la fuente mejor dicho estamos haciendo de todo entonces espero les guste y aquí vamos bueno bueno estaba acá trayendo las hojas de los filodendros y esto para hacer acá un montón acá siempre recogemos el pasto y hacemos el montón de pasto a este lado y de las hojas y miren lo que me encontré bueno este insecto acá en colombia se le llama mayo porque porque aparece justamente para el mes de mayo estamos en abril a finales de abril entonces comienzan a ver demasiados insectos de estos yo lo estoy manipulando porque tengo guantes y lo estoy agarrando de la parte de atrás miren entonces bueno lo voy a dejar por acá en un arbolito bueno les comento pues dicen que pican entonces no quiero averiguarlo entonces lo voy a dejar acá bueno de estos insectos hay de varios colores hay unos azules como metalizados hay un azul metalizado un verde y rojo he llegado a ver y son realmente grandotes y vuelan ellos vuelan por ahí esto es como la época de reproducción de ellos de apareamiento entonces aparecen ahorita para mayo aparecen bastante de estos insectos y ya se fue ya se fue bueno ellos acá también felices jugando miren y después resultan peleando bueno miren acá ya él está rozando ahí por los lados entonces ya no se va a tener que acercar tanto como les dije a la planta y no la va a dañar ya esperar que él va a rozar esa parte de ahí ya lo que faltaría hacer es abonar bueno mientras él guadaña y les comento que voy a limpiar el pasto que había por alrededor de los agaves y si no me pegué unas 10 espinadas con esas agujas no fueron nada y duelen roso arde porque es literalmente una aguja que te está entrando en la piel entonces miren ya ahí le queda el super fácil ya no va a dañar los santurios que es lo que más me preocupaba porque es que están bien bonitos ya no va a dañar los santurios que es lo que más me preocupaba entonces ya no va a dañar los santurios que tenemos aquí Bueno chicos, el ya aguadañó por los lados Entonces ahora lo que vamos a hacer es abonar Miren acá tengo esta lona que tiene pues la gallinaza Bueno vamos a comenzar con esta pequeña de acá Este es un croto Es muy parecido al que tengo en el color Pero la forma de la hoja es distinta De estos arbolitos hay varias, por decirlo, especies Bueno entonces lo que yo hago Este está súper pequeño Entonces quiero abonarlo a ver si crece rapidito Porque está un poco estancado Entonces bueno, lo que yo hago es con la pala Me voy a tocar con el asadón porque la pala está dura la tierra Bueno me tocó con el asadón porque está dura la tierra Entonces por los lados vamos a hacer esto Miren, vamos a hacer como un redondete Vamos a redondearlo Esto así Vamos quitando acá No tan cerca porque no le vamos a dar a la raíz Entonces bueno vamos a despejar acá Entonces yo creo que ahí ya, miren Entonces que es lo que hago yo Cojo la gallinaza Y se la bota así por el lado Esta gallinaza pues ya está reposada Y se puede utilizar pura pues en la planta Miren ahí los acerco un poquito más Y ya lo que hago es Con la misma tierra que retiramos Vamos a tapar Y si no pues cogemos tierra de alrededor Miren Y vamos a tapar la plantica así De esta forma Bueno el pasto y esto lo vamos a colocar boca abajo Miren Y ya miren Ahí ya quedó pues abonada nuestra plantica Y eso Lo voy a hacer con varias planticas más Bueno acá vamos a hacer lo mismo Con este 7 cueros Este 7 cueros es hermoso Tiene una hojita como en forma de camusa Como afelpada Y va a una flor Como de color morada Bien bonito Acá lo que estoy haciendo es Quitando unas piedritas Que se colocaron hace tiempo Se colocaron alrededor Cuando eran bien pequeños Pues para que Cuando guañaran y eso Pues no lo cortaran Entonces estoy retirando primero Todas estas piedritas que hay acá alrededor Bueno entonces acá lo mismo Lo que hago Acá si hice Fue a cada lado Hice un agujerito Y pues luego Le pongo pues La gallinaza Bueno la gallinaza Es un abono Natural O sea Es un poco de las gallinas Descompuesto Que es Súper bueno Ya que Tiene Muchos fuentes De Nitrógeno Potasio Fósforo Todo esto Que necesitan las planticas Para Que Saquen follaje Para que Saquen Florecitas Y estén bien hermosas Bueno Ya casi se me acaba la gallinaza Me toca también traer gallinaza Para poder seguir abonando Nuestras plantas Bueno Yo la ocupo demasiado En el jardín Tanto para todas mis plantas Mejor dicho Yo las mezclo Gallinaza Para todo tipo de plantas En mi jardín Y pues Me ha ido bien Con este producto Nunca se me han quemado Ni nada Porque eso si Se debe dejar reposar En un futurito Les pienso hacer Un videito De Como hacer gallinaza Si tienes pues Gallinitas Te voy a enseñar Como aprovechar Ese Popis Para poner Hermosas Nuestras plantas Bueno Acá miren Ya les estoy agregando Y tapo Tapo más que todo Como para que No vengan a escarbar Los perritos O algo O Para que no Venga tantos mosquitos Y eso porque Si atrae Harto Este tipo de Abono Mosquitos Y demás insectos Bueno Acá ya estoy Con los Anturios Bueno A estos si No les voy a hacer Redondeten Ni nada Ellos tienen una piedra Que está ahí Evitando que Se les salga El sustrato Entonces lo único Que hago Es coger La gallina Esa Se las aplico Encima Y pues ya Ahorita Pues la tapo Nuevamente Con más Tierra Y también Ahí Tierra Tapo Pues para Que lo que Les dije Ya pues Cuando llueva Ellas van a Comenzar a absorber Estos nutrientes Están Buenos Bueno Estos anturios Están divinos Tienen una floración Hermosa Ese color Rojo Carmesí Es que borbollón Ay Dios Bueno chicos Ya aboné todas las plantas Lo que son Los cayenos Todo eso También Fui allá A esa platanera Quité hojitas También ahí A ver si se alcanza A ver Ah si Miren Ahí Hay matas de plátano Y eso que son bebés Hay como unas Cinco Entonces Les quité hojitas Les Aboné con gallinaza Me quedó un poquito De gallinaza Entonces ya Todas las plantas Están abonadas Solamente Me falta Quiero terminar Acá esta parte Bien Entonces voy A rastrillar Esa parte de ahí Vamos a recoger Y vamos a llevarlo A ese montón Miren Al pie de la mata De plátano Ahí colocamos Todo esto Entonces Eh Toca rastrillar Que llevar todo el Pastico eso Cortado allá Eh Me falta también Esta parte Que se ve acá Como llena así De plástico Y eso Es la parte Donde se deja La camioneta Entonces Eh Ahí hay unas lonitas Entonces voy a A que A recoger Las botellitas Y eso que hay Hay una caneca De basura Entonces ahí Cuando llegamos Pues Toda la basurita Y eso que hay Pues se pone en esa caneca Entonces está un poquito Desarreglado Entonces voy a ordenarlo Bien Con eso se ve un poquito Más ordenado Eh Me está cayendo agüita Están cayendo goticas Espero que no llueva Andrés ya ha avanzado Una gran parte Les voy a mostrar Bueno ya Guadaño Toda esa parte De ahí Miren Va por allá Entonces todavía Le falta Digamos Toda esta parte De acá Miren Pero bueno Ahí vamos Bueno Acá ya Pues es Rastrillar Todo El Pastico Todo esto Se amontona Ahí Y eso se va Descomponiendo Y Quiero A ver Si puedo Colocarle Algún plástico O algo Con eso Ayudamos A que se Descomponga Un poco Más rápido Y esas mismas Hojitas Y eso Pues nos va a servir Para El mismo abono De las planticas Acá en cámara Rápido Me da mucha risa Porque parezco Una hormiguita De esas Miren Bueno Acá estoy recogiendo Todo el pastico Miren El juego Va a ser Un trabajo Arduo De las plantas Miren Un trabajo Miren Miren Bueno chicos ya terminé Pues obviamente no hemos hecho todo Porque falta pues recoger todo el pasto O falta bañar la parte de arriba y eso Pero lo que yo quería en sí es arreglar esta parte Ah miren así quedó la parte de la basura Recogí todo en lonas Lo puse detrás de la teja Pues para que no se vea tan feo Después las lonas y eso se las llevarán Pues al camión de la basura al pueblo Pero miren ya se ve más decente Como estaba antes que estaba todo ese plástico Y eso entonces Ese plástico y ellos si se utilizan Para cuando le están yéndole algo al carro Lo ponen en el suelo Y se acuestan ahí encima Pero bueno entonces Ya todo quedó allá organizado Ya quedó desocupada la caneca de la basura Bueno esta parte ya Bueno ahí en el suelo Todavía faltaba un poquito así Pasarle el aguadaño Porque yo estaba ahí Y Andrés siguió Fue por allá guadañando No ahí saltó una piedra o algo Y le pegó a uno pues en la cara Y la parte de acá quedó Ay me cansé el brazo Ay tengo los brazos cansados Bueno Esta parte de acá también ya quedó Ya limpié lo más que pude Ya quedó bien despejado Miren Ya se ve allá la virgencita Miren La virgencita como pueden ver Está pues Como acardenillada Pues porque ya se le ha caído la pintura Entonces pues Toca después pintarla nuevamente blanco Miren Para que vuelva a estar bonita Pero bueno Meta cumplida Ya arreglamos toda esta parte Entonces les voy a mostrar Cómo quedó En un videíto con música Miren 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 Bueno Bueno Qué tal les pareció Cambió siempre Ártico Ya no hay puesto Ese monte Que cubría las plantitas Bueno Esto principalmente Lo hago Porque los chivitos Pues Comen de ese pasto Entonces pues Yo lo dejo crecer Y una vez pues Ya haya cortado La mayoría de pasto Pues se manda a rozar Estoy por acá Debajo De estos siete cueros Miren Es hermoso De hojas afelpadas Se sienten así Como gamusa Como peluche Está realmente bonito Bueno chicos Espero les haya gustado El video Bueno Gracias por verme Desde sus pantallas Por enviarme Toda su energía Sus buenas vibras Bueno El lote Está quedando hermoso Ya Hacía falta Pues La guadañada Falta pues Recoger Todo ese pasto Que hay por ahí Todavía falta Rosar otra La mitad El lote Todavía falta Entonces pues Nada Bueno Eso lo haré Fuera de cámara Recuerda que En la descripción De este video Te estaré dejando Mis redes sociales Tengo instagram Una página de facebook Por allá subo Contenido adicional Que por esta Plataforma No ven He abierto un canal De blogs Por si quieres Ir a seguirme Es un canal Pues aparte De la jardinería Para estar Pues un poquito Más ahí De mi vida Personal De viajecitos Por ahí que hago Cositas Se vienen Videitos interesantes En el canal De blogs Entonces si Aún no te has Suscrito Te invito A que te suscriban Como te digo Todas mis redes sociales Y el canal De blogs Te lo estaré Dejando En la descripción De este video Para que vayas Y me apoyes En ese canal Recuerda también Darme un like Like Con tu like Me ayudas A que youtube Recomiende mis videos A más personas Y así Llegar a muchas Más partes Recuerda Activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y obviamente Suscribirte A mi canal Ya somos Más de 700 personas En este canal Y vamos por más Falta mucho Más Vamos a Llegar Mucho más Lejos Al millón Bueno Eso va a tomar Tiempo Pero De que vamos A llegar Vamos a llegar Entonces Nada Un abrazo Y un beso Para todos Nos estaremos Viendo En un próximo Videito Chao Se me cuidan Mucho